Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas nuevamente a mi canal y primero que nada les quiero desear un feliz año nuevo ya que este es mi primer video del año, así que feliz año nuevo para todos los que me están mirando, feliz año nuevo. Y bueno, pues como pueden ver el título de este video, este video se trata sobre imitar fotos de youtubers. Y la razón que decidí en grabar un video de imitar fotos de youtubers es porque la verdad que se me hace bastante divertido, bueno, se me hacía divertido hasta que no lo hice yo, hasta que yo pasé por esa experiencia de que no es nada fácil imitar fotos de otra persona. En este caso yo imité fotos de youtubers porque he mirado que otros hacen fotos de Instagram o de yoga o de un artista. Y bueno, pues yo les voy a estar mostrando la foto mía, la foto de la youtuber para que la comparen, para que me den su calificación del 1 al 10, ustedes que tanto me califican. Y vamos a comenzar con este video. Y la primera youtuber que estaré imitando es Kimberly Loaiza, la razón que decidí en imitar su foto de ella es porque yo tenía un suéter igualito al de ella, tenía unos jeans oscuros como su foto y tenía un cinto como el que ella tenía. Lo único que no tenía era el pelo que ella lo tiene rubio, pues como pueden ver yo lo tengo demasiado oscuro. Pero pues traté de hacer todo lo posible para que la foto me saliera similar a la de ella, la pose y la verdad chicas que no fue nada fácil. Yo trataba y trataba y trataba la pose, pero no me salía igual. Y estuve buscando un lugar que se pareciera al de la foto de ella, pero pues no encontré, obviamente no voy a encontrar algo igual, pero encontré algo similar. Así que como pueden ver aquí les voy a mostrar un poquito sobre cuando yo estaba buscando el lugar, les voy a mostrar un clip. Como pueden ver este es mi primer outfit del día de ahora, estamos buscando un lugar parecido al de la foto, pero no hemos encontrado ninguno, así que vamos a encontrar algo parecido a ver qué tal nos sale. Creo que ya tenemos la primera foto. A ver, vamos a ver qué tal nos quedó. Y esta es la foto de Kimberly y esta es mi foto. Ustedes califiquenme aquí abajo qué calificación le da. Yo le doy un 9 porque como les digo tenía el suéter igual, tenía los jeans que se parecían y tenía el cinto. Y traté de buscar un lugar que se pareciera al de la foto de ella y encontré algo similar, no igual, pero encontré algo similar. Así que yo le doy un 9, pero ustedes aquí abajo califiquen cuánto le dan del 1 al 10. La siguiente foto es esta de Jackie Hernández. También decidí limitar su foto porque yo tenía leggings, tenía un suéter parecido al de ella. Obviamente el mío no dice Yades porque ella es el de su marca de cosméticos que ella tiene. El mío dice otras palabras, pero pues se parecía mucho al suéter que traía a ella. Y como les dije, yo tenía las leggings y tenía los tenis parecidos a los de ella. Y nada más traté de buscar unas escaleras para que me saliera la pose como ella. Hola, este es mi segundo outfit de Imitando Fotos de Youtubers. Vamos a ver cómo nos sale. Pero tampoco me salía la pose igual que ella y traté de, por más de que traté de posar como ella, no me salió igual. Pero pues yo le doy un 8 porque, porque sí cuesta, porque sí cuesta estar imitando fotos. Así que no voy a ser tan dura conmigo y le voy a dar un 8. Ustedes aquí abajito califiquenme. Y la tercera foto es esta de Alejandra Espinosa. Ella, yo la considero como una YouTuber porque ella también tiene su canal aquí en YouTube. Y esta foto fue la que más, la que más trabajo me costó. Y pensé que esa foto iba a ser la más fácil porque era como un selfie. Simplemente ella se tomaba la foto. Pero fue la foto que más me costó. No, a mí no se me hace que se parece, se parece mucho a la de ella. Nada más porque traigo pues la, de mezclilla y la blusa blanca y las leggings grises. Y trae una bebida que ella trae la de Starbucks. Pero yo traigo otra. Lo que no es tanto que se parece, que se tenga que parecer. Pero la pose, la gorra y los lentes. Ella trae una de Los Ángeles. Pues yo no tenía de Los Ángeles porque yo no vivo en Los Ángeles. Yo tenía una de Los Ángeles de San Francisco. Así que traté de, dije, esta foto me va a salir parecida a la de ella. Me va a salir igual. Pero no. A esta foto nada más le voy a dar un 6 nada más para que pase de panzazo. Pero pues yo hubiera querido que me saliera parecida a la de ella. Tomé como 25 o 30 fotos, no sé cuántas fotos tomé. Pero pues traté. Así que le doy un 6. Ustedes aquí abajo califíquenme. No sé si ustedes me quieran dar una calificación más baja. Pero pues no quiero ser tan dura conmigo yo misma. Porque sí traté lo más que pude de que la foto me saliera parecida a la de ella. Chicas, en este momento estoy editando mi video. Pero se me olvidó mencionarles que voy a estar subiendo mis fotos en Instagram. Por si gustan ir a verlas ahí. Y la siguiente youtuber es la chula. Y como pueden ver, yo aquí me fui a su closet y le tomé prestada esa ropa. Le dije chula, te la voy a agarrar para imitarte para que me salga la foto igualita. No es cierto, chicas. Esa foto pues la decidí en imitarla porque pues yo tenía básicamente todo lo que ella trae puesto en esta foto. Tengo la chamarra, tengo la sudadera, tengo los tenis, los jeans. Y pues nada más me hice un chongo que no me salió igual al de ella. Pero pues traté porque a mí casi no me gusta ponerme de chongo porque casi no me salen los chongos. Y pues unos lentes oscuros. Y pues dije pues nada más de posar como ella. Pero la verdad que también se me hizo difícil. No posee igualita que ella, pero pues traté. Pero a esta foto yo le voy a dar un 8 porque pues como les digo yo traigo todo parecido a lo que ella trae en esa foto. Así que le voy a dar un 8. Ustedes también califiquenme, ustedes denme la apuntación que ustedes quieran. La última foto que imité es de esta youtuber que es Priscila de su canal que se llama Hey es Priscila. Creo que así se llama. Yo a ella la sigo y también la sigo en su canal donde ella hace vlogs con su novio. Que dicen ¿Qué onda morrillos? A mí me encanta ver sus videos de ellos. Es por eso que también y ella me cae muy bien. Así que decidí en imitar una foto de ella. Y dije voy a imitar una foto donde es una foto que se me haga fácil. Y dije voy a imitar una foto que se me haga fácil. Así que para que no esté tanto trabajo porque todas me han costado. Así que voy a hacer una que se me haga fácil. Pero aunque yo quisiera que una foto se me hiciera fácil, ninguna se me hizo fácil. Esta foto también me cansó, me costó. Es esta que ella se la tomó con su Snapchat y usó un filtro de Snapchat. Y dije esta foto va a estar demasiado fácil. Pero pues no. Me cansé mucho deteniendo el teléfono. Tratándome de tomar esa selfie y parecer a... Pues no me voy a parecer igual a ella. Yo sé que no. Pero traté lo más posible de que me saliera la pose que ella hizo al tomarse esa selfie. Y a esta foto sí le voy a dar también un 9. Porque como les digo me cansé mucho de mi mano. Y traté lo más que pude de que me saliera la misma pose que ella hizo. Así que yo le doy un 9. Pero como les digo ustedes califiquen aquí abajo. En los comentarios ustedes denme su calificación. Y bueno pues como pueden ver estas fueron todas las fotos que yo emité. Estas fueron las... Creo que fueron 5 youtubers que emité. Ya no pude más con más porque sí está difícil. Chicas este fue mi video de ahora. Espero que les haya gustado. Y si fue así no olvides de regalarme un like. De comentar y de compartir. Y de suscribirte a mi canal. Y de picarle a la campanita para que te notifique cuando yo suba un video. Y no te pierdas ninguno de mis videos. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Yo por aquí te las pongo. Así que nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.